Los que ya me conocéis sabéis que Five Nights at Freddy's es mi saga de videojuegos favoritas En la historia, en los secretos, bueno, todo lo que tiene que ver Estoy muy obsesionado Y el último juego que sacaron, lo sacaron el 16 de diciembre de 2021 O sea, hace ya un año Y obviamente yo ese mismo día me lo compré y lo jugué entero No se me pasó por la cabeza y grabarlo Así que he decidido que un año después me lo voy a volver a pasar entero Con todos los finales, secretos, bueno, todo lo que encontremos Así que poneros cómodos y a disfrutar Oye, ¿quién ha movido la cámara? Vale, empecemos Estoy dentro de ti, Freddy No mal pienses, ¿vale? Estoy en tu tripa Me encanta porque ya he visto esta escena como mil veces Y me sigue encantando Vale, analízame Me analiza como si nada Qué raro que tú me analices, eso es raro Soy, soy Gregory Mira, me puedo ver literalmente en el espejo ¡Ah! ¡Qué maldito miedo! Mirad cuando me miro en el espejo, me está mirando ¡Oh my god! ¿Me puedes parar de mirar? ¿Psicópata? Vale Venga, cojo el relojito que me dices Ok, ¿ya me puedo oír? Por favor Perfecto ¡Vámonos! Vale, aquí puedo guardar Voy a guardar por primera vez A ver cuántas veces tengo que guardar en este juego Empecemos Ahora sé que van a estar todos hablando Mira a Roxy Mira a Roxy que se cree guay Habla sola Se ve en el espejo y habla sola porque no tiene más amigos ¡Qué bien! Monty está ahí destrozando todo Escuchemos ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Está teniendo ahí un... Una crisis emocional seguramente Veamos a chica Mirad a chica La única que de verdad tiene talento Y vámonos ¡Saltemos! Vale, todavía son las once y media de la noche Se supone que a las doce cierran el centro comercial Y tenemos que intentar escapar antes de que cierre Que... Spoiler Obviamente no va a pasar Y tenemos que sobrevivir toda la noche Aquí, con estos animatrónicos Que obviamente quieren lo mejor para nosotros No nos quieren matar ni nada Y la guardia de seguridad Que también quiere lo mejor para nosotros Buen trabajo Ahora ven y sácame de aquí Sí, ahora voy Haz tú algo O sea... Me das un poco de miedo, Freddy Sé cómo sacarte de ahí Vuelve a subirte a la cabina de mi pecho Ok Vale, venga Entremos en Freddy Por favor no malpenséis eso cada vez que lo digo, ¿vale? Venga, Freddy Sí, llévame Llévame a la entrada Me encanta Es como voy ahí en mi transporte privado ¿Qué pone ahí? Túneles de servicio Ah, gracias Veamos Ay, míralo Qué bonito Se nota que estoy entrando a un lugar como súper feliz Uy, Vanessa Estás ahí abajo di algo ¿Por qué? ¿Por qué va a decir algo? No te preocupes, Gregory Aunque nos descubran estás a salvo conmigo Ella nunca sospechará que vamos juntos A ver Si no... Qué maldito miedo, también te digo Vale No nos puede ver la guardia de seguridad Porque si no, dice que va a enviar a Freddy otra vez a su sitio A su habitación Noto que estás roto Sí Igual que Monty En nuestro corazón está un poco roto Nadie se preocupa tanto por mí como Freddy Me quiere llevar a la estación de primeros auxilios Ahí Venga, vale Me meto Habla con Vanessa, por favor Mírala Se supone que estabas encerrado Agente Vanessa No sé cómo he llegado aquí Qué mala es Vanessa O sea, ¿me puedes dejar vivir, por favor? Pobre Freddy Ahora vuelve a tu habitación Sí, sí Me va a llevar primero a mí Vale, a la salida Y después vuelve a la salida Ok, sigamos Vale, ahora vamos a subir Al piso B2 Ah, no Ahora mismo estamos en el B2 Vale, ok Genial Batería baja Pues recárgate ¿Tenéis una tecnología súper avanzada Pero no tenéis autorecarga? Venga, recárgate Que sí, Freddy Mira ¿Ves eso ahí? Recárgate Uy, 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 mira cómo se mete Freddy, ¿me puedo meter contigo? Oh, sí me puedo meter No se ha cerrado la puerta Oh, ahhh Yo me quería meter Bueno, disfruta ¿Vale? Yo me voy Ok, aquí En este juego hay que leer todos los mensajes Porque aquí hay historia por todos lados Venga, almacén de comida Atención, personal de cocina Todo el material de cocina debe quedar correctamente almacenado antes del cierre Se ha visto a chica de madrugada comiendo de la basura ¿Chica? Ok Eh, no sé qué hace chica comiendo de la basura Si es un robot No tiene que comer, pero bueno Veamos qué hace chica Hola chica Otra vez comiendo de la basura Vamos a distraerla Tiramos esto Ok, 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 ok Vamos a hacerlo rápido Vale, aquí Si está azul Mientras estamos agachados Es que nadie nos ha visto Si está amarillo Es como que nos están buscando Y si está rojo Es que nos han encontrado Y tenemos que salir corriendo de ahí Así que mejor que esté azul Ok Vamos a agacharnos Y corre, 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 corre ¿Ves? Ahora está azul Eso significa que no nos ha visto Así que genial Vale, y ahora Hay que guardar resistencia Porque de ahí va a salir Monty Bueno, tengo que parar de hacer spoiler Vale Voy a jugar como si no supiese nada Corre Corre, 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 corre Oh my god, oh my god Oh my god Ay, mierda Me he quedado atascado Fuck, 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 fuck Corre, 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 corre Y Freddy ahí tranquilamente cargándose ¿Sabes? O sea, mientras yo estoy sufriendo aquí Que me están persiguiendo sus amiguitos Bueno, corre Vale, ya estamos seguros Estamos en una oficina con las puertas cerradas ¿Estás golpeando la puerta? ¿Pero serás? ¡Celotudo! Vamos a verle en las cámaras O sea, es que tenemos cámaras Ah, todavía no se puede ver Vale, vamos a darle al botoncito Y ahora puedo ver las cámaras Ok, mira, vamos a ver dónde está Monty Ah, mira chica O sea, de verdad chica Ay, este aquí golpeándome la puerta Así, muy normal Gracias, eh, Monty Me encanta como pone Misión, sal de ahí Si es lo que yo quiero Muchísimas gracias Vale, aquí nos podemos esconder Pero no nos vamos a esconder No está, ¿no? ¿Viene? ¿Por dónde? ¿Dónde está? Ok, ok ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escóndete, escóndete! Oh, 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 oh Ahí viene, ahí viene, ahí viene Chica, por favor O sea, acabamos de empezar ¿Puedo salir? Pero es que ¿cómo salgo si está por ahí? Vale, ¿puedo por aquí? Bien, 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 bien Corre, 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 corre Bien, genial ¡Déjame! Ok ¡No, la puerta! ¡No! Venga, son las 12 justo Van a cerrarlo Bueno ¡Que sigo aquí, pelotudos! ¡Déjame salir! Vale, y ahora tengo que sobrevivir Una noche entera en este infierno Bueno, infierno no A mí me encantaría, en verdad ¡Ay, por favor! Estos son mis robots favoritos O sea, ese de ahí, no Que limpie Este de aquí, me encanta Bueno, vamos a entrar ¡Oh, mira, mira, chica! O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Sí me dais la bienvenida? Bueno, me va a matar solamente Pero yo también la quiero Un montón, sí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, vale, vale Ok, ok, ok Hemos escapado por ahora Ya tengo que subir por ahí arriba Subimos estas escaleras ¿Dónde es la chica? ¿Está por aquí? Espero que siga todavía por el otro lado Es como tontita, ¿sabes? Se ha quedado ahí la pobre Vale, 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 vale En verdad me está haciendo un favor ¡Ay, Dios mío! Pelotudo O sea, encima Serás pelotudo Oh, my God No, me he olvidado un regalo Me he olvidado un regalo Ahí hay un regalo Oh, my God Oh, my God Oh, my God Chica, tú no has visto nada, ¿eh? Está por aquí cerca en algún sitio Porque la escucho O sea, se escucha a kilómetros ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Puedo ya? Vamos a hacer esto rápido Y así nos vamos ya Usa, eh Sí, sí, ya lo he usado Vale, ¿y ahora qué? Bien, nos vamos a la guardería Pásate la guardería Genial Voy a intentar que no me pille En estos momentos Estaría muy bien, la verdad Es que me está justo en el medio Justo a donde tengo que ir Está ahí Mírala Y justo tengo que ir A esa puerta de ahí ¿Chica? Oh, 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 oh Vale, vale Creo que viene por el otro lado Así que voy tranquilamente por este lado Vale ¿Me arriesgo? Oh, my God 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 Todos estos mensajes que encontremos son súper importantes Súper importantes Veamos Terrores nocturnos, además Queja de cliente Mi hijo nunca ha tenido problemas de sueño Pero tras pasar una noche en la guardería Se niega a dormir con las luces apagadas Lo único que hace es llorar y llorar Y cuando lo dejo encender las luces Moja la cama Bueno, pues señora Eh, eh Pare de quejarse a un centro comercial Y... Busca ayuda para su hijo Aunque creo que muchos niños Mojan la cama No pasa nada Bueno, no pasa nada Menos para los que los tienen que limpiar Ok Entremos a la guardería Mirad Estos son... Estos son de mis favoritos, eh O sea, yo creo que son mis favoritos Vale Deslizarse La canción Me encanta Nos tiramos por el tobogán Buah Es que el sonido y todo es increíble Veamos Cómo me encanta este animatrónico Los amo Eh... Vale, voy a pasar, ¿no? ¿No te importa? Bueno, voy a pasar Adiós Oh, Dios mío Bien Me llama nuevo amiguito Y nos acabamos de conocer Vale, te tiro esto Y adiós Se lo tiramos Somos muy malas personas Mira, mira cómo recoge Vamos a ver cómo recoge Recoge Que yo te lo tiro Tú recoge Oh, ahora me ha venido a por mí ¡Ah! Viene a por mí Viene a por mí Que no me pille Que no me pille Que no me pille Que no me pille Que no... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Vale, no puede ser que... O sea, de verdad Iker No te puedes asustar por eso Te lo digo en serio Míralo 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 cómo salta Se cree Heidi, ¿sabes? Hola ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Vos qué te creéis, peloto? Vamos a coger esta linterna de aquí Y ahora sí Empecemos el juego Vale, esta insignia La cojo Y ahora ya la tengo ¿Ya? ¡Uh! ¿Pero qué has hecho? ¡Luces! ¿Qué pasa cuando apagamos las luces? Se convierte en... Me encanta yo bebiendo agua Como si nada Es como él está sufriendo ahí Se va a convertir en un demonio Y yo como... Venga, vete Venga Ok Ahora hay que seguir cada una de estas dulcecitas ¿Cómo se enciende la maldita linterna? ¿Por qué? No se activa la maldita linterna Ahora ¡Oh, my God! Mira cómo vuela el pelotudo O sea, encima ¡Ay, te has atascado! ¡Te has atascado! ¡No puedes venir! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que lo peor es que como que te crees Que das miedo Pero no Solo haces gracia Literalmente Vale, ahora que se va por ahí Voy a ir corriendo por aquí Voy a ir corriendo por aquí Voy a ir corriendo por aquí Voy a coger el de aquí abajo Lo bueno es que más o menos ya me lo sé Un poco de memoria De tantas veces que lo he hecho Vale Venimos por aquí Ya tenemos uno de cinco Esto no va a ser fácil Ya si me dejas pasar la leche Gracias Ok Creo que todavía no puede entrar Pero después sí va a poder entrar Vale ¿Es por aquí? Vale, aquí está el verde Pero ¿cómo paso al verde? Por aquí el rojo Genial Ya tenemos otro Ya tenemos dos de cinco Pero es que nos quedan tres Vamos por aquí Entonces ya tenemos el rojo Y el azul, creo O el amarillo Ya no sé Vale, aquí está el amarillo Pero todavía no puede entrar No, no me digas que puede entrar Oh, vale, vale Aquí hay otro Oh my god Oh my god Oh my god No me digas que está aquí dentro No me digas que me está persiguiendo aquí dentro Te lo juro que me da cuatro ataques al corazón Escucho Escucho como viene Oh, oh, oh Vale, vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí Vale Ay, no me digas 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 No puedo correr Vale, genial Uf Vale, ya creo que tenemos Tres de cinco, ¿no? Nos quedan dos El morao de ahí Oh, 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 oh Míralo 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 el pelotudo Y el verde ¿Cómo puedo coger el verde? Ay, de verdad, señor Búscate una vida O sea, de verdad Es que se lo digo siempre a la gente A los que son como tú Vale, vale, vale Distracción, distracción, distracción No le he dado la distracción Bueno, pues distracción Toma Ah, ya, 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 ya Estaba ahí, estaba ahí Estaba ahí justo Estaba ahí justo Vale, vale, vale Vamos a subir por aquí Al morao El morao tiene que estar por aquí Morao, por favor, dime que estás aquí Sí, estás justo aquí, ¿verdad? Genial Cuatro de cinco Solo nos queda uno Y es el verde Y ahora el pelotudo ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No sé dónde estoy yendo ¡Me estaba persiguiendo por dentro! ¡Oh, my God! ¿Lo habéis visto? ¿Cómo se nota que lo han actualizado, eh? Antes no se podía Dios mío Esto lo han hecho ahora Que dé 40.000 veces más miedo Ya no, no, no Ya no soy feliz Este juego se supone que me pone feliz Sé que no debería ser así Porque es un juego de terror Pero a mí me pone feliz, ¿vale? No me juzgue Tengo un plan Voy a hacer las distracciones Y voy a subir por ese tobogán azul Que veis ahí Que me lo está tapando un poco este pelotudo Voy a subir por ese tobogán de ahí ¿Pero no hay una distracción por ahí? Ah, vale, sí, ahí Ok, 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 ok Vale, corre, 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 corre Distracción, distracción ¡Mierda, no le he dado a la distracción! Le voy a dar a todas las distracciones posibles O sea, literal A esta también Y a esta también Así tiene que organizar un montón Ok Subimos por aquí Rápido, 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 rápido Y el verde Vale, verde Verde Ok, el verde está por aquí Vale, ¿es por aquí? Puede ser por aquí, ¿no? ¡Ay, aquí es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Será pelotudo? Bueno Ya está, vamos a guardar Antes que nada Yo voy a guardar ¡Dios mío! Da más miedo ahora que antes, ¿eh? Con la nueva actualización Me encanta Vale Y ahora ya nos vamos ¡Infractor! ¡Oh, me... Me expulsan de la guardería ¡Freddy! ¡Freddy, me han expulsado! Me han expulsado de la guardería ¡Oh, Dios! Eh, chica, ¿todo bien? Vale, espera Me han llegado Fiesta arruinada Hemos pagado por el paquete de fiesta mega deluxe de Clan Freddy Y Freddy se ha roto en cuanto se ha subido al escenario Hemos pagado para que venga nuestra mesa Y nos cante feliz cumpleaños Se supone que iba a darle a mi hija su tarta Ok Eh, todas... Todas cosas buenas, ¿eh? Todas cosas buenas Sobre este centro comercial Sobre los animatrónicos Vale, y aquí pone Al final de cada hora Ve a una estación de recarga o te pillarán Las estaciones aparecen marcadas en el faz mapa Ok ¿Ves? Como es el final de la hora Pone 12.55 Me pilla el pelotudo Que nos ha perseguido durante la guardería Si no voy a un centro de recarga Mira, hola Monty, ¿qué tal? Me pongo en tu camino Ja, ya no puedes pasar Un gusto haberos conocido, ¿eh? Espero nunca volver a conocer Oh, oh, Bunny Mírala Mira, Bunny Mira cómo baila Aquí todos se creen Heidi O sea, en la guardería El del sol saltando así Y ahora esta Como felices Que me están intentando matar, ¿sabes? Bueno ¿No has visto a la coneja que bailaba delante de nosotros? No, ¿qué va? No hay ningún conejo en el Mega Pizzaplex Habla de Bonnie Por algún motivo Tú eres distinto Os contaría como Las teorías que hay alrededor de la historia de este juego Pero es que no quiero ser un pesado Vale Buenas noticias Cinco horas Dice que se va a abrir el centro comercial en cinco horas Dice que eso es buenas noticias ¿Sabes? Es como si Estoy en un centro comercial En el que todos quieren ir a por mí Y sí, se abre en cinco horas Qué bien Ay, para Puedo pedir ayuda a Freddy Qué bien ¿Por qué me han sorprendido? Vámonos al ascensor Esta La cancioncita del ascensor es lo mejor Vale, misiones Consigue el mapa Encuentra el muelle de carga Bajo la planta baja de la zona de restaurantes Y encuentro la oficina de seguridad Del rincón de los premios En la tercera planta ¿Qué hacemos primero? Os daría para elegir Pero como ¿Quién se ha asustado? La verdad Me acuerdo que Ver a un montón de youtubers jugando esto Y todos se asustaban en esta parte Es lo mejor Vale, sí Ya tengo un mapa Vale Ahora Vemos que en el mapa Bueno, en verdad no entiendo nada Así que yo voy a ir por mi instinto Genial ¿Qué escogemos? ¿Arriba o abajo? Voy a escoger primero ir abajo Vamos a recargar nuestra linterna Vale, misión actualizada Muelle de carga Entra en el conducto de ventilación Cerca de los Salads and Sides Vale, ¿dónde está Salads and Sides? Drinks Burgers Salads and Sides ¿Dónde estabas? Creo que estabas en una esquina, ¿no? ¿Es eso de ahí al fondo? Sí, creo que sí Vale, ahora El punto es que no los vean Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ay, Dios mío ¿Serás pelotudo? No, 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 no No, 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 no Ay, Dios mío Oh, qué horror La única misión que había Que era que Ah, pensaba que me podías esconder ahí Fuck Que era que nadie me viese Pues mira Ay, chica No te puedes meter Ay Vete Ahora voy a guardar partida Voy a guardar partida Mientras se va chica Oh, oh, oh Pone que estoy rojo Ah Corre, corre, corre Vale, por lo menos he guardado Que es lo que quería ¿Y ahora quién me persigue Por los conductos de ventilación? No, pensaba que sí Qué raro que no lo hayan puesto Oh, oh Vale Ya decía yo Que no estabas apareciendo Oh, 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 oh Vale Perfecto, perfecto Eh, 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 eh No me fastidies Que sigues Ah Ay, Dios mío Yo diciendo ¿Por qué no puedo pasar? Es que me tengo que deslizar Buah Me estaré literalmente Rompiendo la espalda En este tobogán Vale Ya es la una y quince De la mañana En el juego Veamos Aquí en el baño No hay nada Usar ¿Cómo que usar? Ah, no No sé qué me pone de usar Ay, mira De Five Nights at Freddy's 2 Qué recuerdos Vale, mejor me callo Oh Vale, vámonos por aquí Creo que aquí había un robot ¿No? Ah, es que Ah, que está chica aquí conmigo Claro Se ha teletransportado Vamos a ver mucho eso En este juego Lo de que se teletransportan Los animatrónicos Es muy normal Ok, 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 ok Ok, ok Vamos ahora, vamos ahora Vamos ahora, vamos ahora Vamos ahora, vamos ahora Vamos ahora, vamos ahora No me fastidies Que me está persiguiendo Chica, por favor Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god Oh my god, qué susto Pelotuda Ok, vamos a recargar nuestra linterna Casi nos pilla La pelotuda de chica Y ahora Tenemos que preparar una pizza Para distraer a chica Distrae a chica Y dirígete al muelle de carga Desde la cocina Ok Me encanta que La gente que vaya Literalmente puede hacer Su propia pizza Literalmente la vida real Eso sería Todo un caos Ok Oh, 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 oh Mierda ¿Qué se tenía que hacer? Añade salsa Ah, añade salsa Vale, ok Tengo que seguir las instrucciones Que ponen Ah, fuck Que ponen ahí arriba A la izquierda Ok, tanto tardas Ahora que tengo que poner Añade queso Ok, añade queso Añade queso ¿Dónde se añade queso? Queso, queso, meat No ¿Dónde está el queso? Ahí, ahí, ahí está el queso Queso, queso, queso Buah, no me va a dar tiempo Ni de coña, ¿verdad? Va a añadir queso Venga, corre, corre, corre ¿Qué pone ahora? Añade carne Vale, pero ¿qué carne? Había como dos tipos, ¿no? Aquí, carne Ok Como que mantener Añade lo que no es carne ¿Cómo? No, creo que lo he hecho mal ¿Lo he hecho mal? Sí, lo he hecho mal, ¿verdad? Así no se hace una pizza Mierda, no Buah, ya no me da tiempo Voy a literalmente morir Voy a morir Venga, vamos a intentar otra vez Pero ya no nos va a dar tiempo Ni de coña ¿Qué pasa si no me da tiempo? Espera, vamos a venir por aquí Es que ponía meat Y en verdad meat En inglés es carne ¿Sabes? Pero bueno Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, pero esta carne sí Buah, mira lo que me queda No, no Ya no voy a poder Añade lo que no es carne O sea, de verdad Esto es Se están burlando de mí Vale, después de esto No me va a dar tiempo Pero bueno, hay que llevarla A que se haga Si me da tiempo Es increíble O sea Ay, 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 ay ¡Ay, Dios mío! Dime que he guardado, por favor Vale, que bien Que bien que he guardado partida Vamos a hacerlo otra vez Vale, venga Ahora sí hay que hacerlo bien Salsa, venga Salsa Ahora queso Ya me lo voy a saber de memoria Queso Añadimos queso a la pizza Espero que después me la pueda comer Ah, no Que es para chica Para un robot Ok, ahora vamos a añadir carne Añadimos tranquilamente carne Y ahora hay que añadir Lo que no es carne O sea Literalmente pone Añade lo que no es carne ¿Qué estás añadiendo? ¿Basura? Y ahora Cocina una pizza Que es cocinarla aquí Ahora hay que esperar Solo intento ayudar Dice, sí Ayudar a darme 40 ataques al corazón Y ahora ya la tenemos Vale, se supone que ahora chica Me va a Atacar Bueno, va a atacar al robot Que ha hecho la pizza Al pobre robot Que solo estaba haciendo su trabajo Mírala Ay ¿Y ese beso? Creo que no te lo estaba pidiendo Pero bueno Muchas gracias Voy a guardar Porque no quiero hacer otra vez La maldita pizza Ok Y ahora ya puedo Tranquilamente Vivir Sin ¿Cómo? Creo que sí tengo que ir por ahí Ah no, tengo que ir por aquí Mírala Ay, ay, ay Eh, pero yo pensaba Que con tu pizza Ya no me podías ver O sea, ya ni te interesaba Porque solo te interesa la pizza Qué bien que he guardado Porque vamos Me toca hacer ahora otra vez Doy la pizza Y no se come la pizza Pasaría otra cosa Con la pizza Vale, saltamos ¿Y ahora cómo hago para que no me vea la pelotuda de chica? Voy agachado ¿En serio había que ir agachado? Dios mío Vale, aquí hay como algo para controlarlo Hay una caja cerrada con aspecto raro Y una insignia Son los controles del muelle de cargo Algo no va bien Van a necesitar un pase de seguridad De un nivel mucho más alto Va a salir por ahí Reúnete conmigo en cuanto puedas Vale, eh, ¿dónde estás? Ya ni me acuerdo dónde está Freddy A ver Regresa con Freddy Sí, gracias ¿Me puedes decir dónde está? Ah, mírala Mírala Ok, 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 ok Vamos por aquí 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 Corre, 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 corre Por favor, no me falles ahora ¿Dónde está Freddy? 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 ¿Está por aquí o no? Es que ya no me acuerdo dónde está Freddy Vamos a ver el mapa A ver, mapa Freddy, ubicación de Freddy ¿Dónde, concha, está Freddy? O sea, en ningún lado aparece En serio, ¿me lo estás diciendo? Dos mil años más tarde No me lo puedo creer O sea, de verdad No me lo puedo creer Era esa puerta de ahí Todo el rato era esa puerta de ahí Pero tenía que esperar A que la señorita chica La abriese con su voz Pero bueno Es que antes no era así Pero con la actualización La han querido hacer como súper Ay, sí, que todo tenga sentido Eh Mira, como me mate ahora Te lo juro por mi vida La mato yo primero a ella O sea No voy a dejar que me mate ahora O sea, ni de coña No digas No, 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 no No hay salida No hay salida A ver, vamos a ver rápido Por mi reloj A dónde tengo que ir Mapa ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me pone dónde estoy? Porque estoy como fuera del mapa ¿What? Vale, tengo que ir como para allá Ok, tengo que ir recto Ok, 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 ok Voy a intentar ir por aquí Ay ¿Puedo usar eso como distracción? Dime que sí, por favor Toma distracción Pelotuda Oh, siento que está muy cerca ¿Dónde está? ¿Dónde, concha, está? Vale, por favor, dime que está organizando eso Vale, pone salida Sí, salida por aquí Joder, ¿en serio? Ay, oh, viene, 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 viene Escóndete Escóndete, escóndete, escóndete No nos podemos morir ahora Vale, o sea, hay que seguir Los carteritos esos de salida Oh Oh My God Sí, vete, por favor Ah, no, por favor No me digas que pasas a la salida Por favor ¡Oh! ¡Ay! No, 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 no Por favor, no Por favor, no No me digas que eres inteligente Y que te puedes asomar Dime que eres tonta, por favor Vale, creo que hay que salir Y hay que correr ¿Lo hago? Es que me van a matar, ¿verdad? Vale, voy Dios, no, ya Oh my God Vale, ¿y ahora dónde? Ay, 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 ay Corre, corre, corre La madre que tiene en contra Vale, ahí Vale, es por aquí Es por aquí Bien, 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 bien Ok, ok, ok Lo hemos conseguido Vale Oh, oh, vale Salida Hay que seguir esos carteritos Oh, oh, oh Por favor, no Que no me pille el robot 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 Por favor, que no me pillen los robots del culo Ay, es que están por todos lados O sea ¿Cómo quieres que no me pillen? Están por todos los malditos lados Vale, ¿y ahora por dónde? ¿Por aquí? Corre, corre No me digas que pase nivel 3 Me cago en... Oh, oh Escóndete A ver, cámaras Por favor, mapa El mapa no sirve para absolutamente nada O sea, que les den un poco por ahí Cámaras Voy a usar las cámaras Hmm, aquí se supone que puedo ver un poco ¿Será por ahí? Vale, voy a intentar ir por ahí Si no, pues Con que no me pillen los robots estos del culo Estoy bien Por favor No, 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 no Por favor, por favor, por favor Por favor No, por favor Sinceramente ya es que no puedo No puedo esconderme O sea Aquí no me puedes pillar Chica, aquí no me puedes pillar No me fastidies Vale, vale, vale ¿Por dónde ha venido la chica del culo? Eh, estoy escondido Estoy escondido Eh, estoy escondido Lo siento No me puedes pillar Oh, oh No, 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 no Chica, por favor Vete Los malditos robots del culo Que están por todos lados O sea, literal Son una fucking plaga Vale, voy a salir Y voy a correr Es que, literal Si no, no sé cómo voy a avanzar Mira, lo siento mucho Pero es que si no, no sé cómo voy a avanzar De verdad te lo digo Oh, es por aquí No sé a dónde estoy yendo Creo que no es por aquí Creo que no es por aquí Creo que no es por aquí Agáchate Ay, no, no, no What? ¿Qué haces ahí? Ay, pobrecita Que estás ahí atascada Estás ahí atascada Ay No me voy a acercar mucho Porque es que sé que me voy a morir Bueno, chicas ¿Sabes? Me gustas más cuando estás ahí Detrás de una reja Además estás funcionando como el culo Así que Vale Se supone que es por aquí Yo voy a seguir siguiendo los carteritos estos Exit Vale, exit Exit, exit Ya no Ah, vale, es por ahí Ok, 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 ok Uy, viene por los dos lados Bueno, yo me Yo corro, yo corro, yo corro, yo corro Yo corro, yo corro, yo corro Es por aquí Las dos de la mañana Ay, Dios mío Que no quiero Quita Oh Oh Ok De esto no me acordaba Me ha pillado Vanessa Ya son las dos de la mañana Eso es lo bueno Mira Mira, mira Vanessa Casi no se sabe grabar O sea, se graba aquí Solo se ven los ojos Que sí Pesada Es que me encanta como dice Oh Y ahora el ven de Vani Sí La gente piensa que son la misma persona Pero claro ¿Cómo podría cambiar tan rápido de cámara Si fuese la misma persona? Ok, vamos a abrir esto rápido Y vamos a ver cómo viene Vani a matarnos Destornillador Esto parece Granny Ok, destornillador Mírala Voy a esperar a que me salude Y me voy, ¿vale? Mírala Salúdame Mira, hola Sí, muy bien Yo también me quiero ir Venga, adiós ¿Qué pasa ahora? No estará por aquí Ah, no Ahora está por todos los demás sitios ¿Verdad? Oh, ¿por dónde está? ¿What? ¿Por dónde? Oh my god Oh my god Wow, no me lo esperaba Ok, corre, corre, corre Quiero ver si me persigue He visto algunos vídeos En los que le perseguía a la gente Pero yo no sé si son verdad Oh What? Ah, ¿y te quedas ahí para...? Oh my god Oh my god ¡Si me persigue! ¡Y corre! Oh, oh, oh Oh my god 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh, wow Estaba ahí O sea que si te persigue corriendo Además te persigue como así Qué maldito miedo Eso habría estado muy guay verlo Como te persigue Pero no le he podido hacer Fuck Ahora tengo que ir en busca del maldito Freddy Que él se supone que es el que tiene fuerza Es un robot Pues no Yo tengo que ir a protegerle a él Y él no me protege a mí Muchas gracias Freddy Y ahora mira Han puesto estas vallas Para que no podamos subir arriba Y eso Lo que dicen es que Son la misma persona Pero después hay otras personas que no Que dicen que no puede ser la misma persona Y ya haré un final En el que se demuestra Que se supone que no son la misma persona Ya veremos Vale Freddy Amigo mío Vale Hay que subir esas cajas de ahí Y vamos a ver a Freddy Aunque no me pille un robot Estoy bien ¡Ay, Dios mío! Pelotudo No Fuera, fuera Yo salto Yo salto Y bien Me persigue todo el mundo, eh O sea, dejadme vivir Freddy No ¿Estás bien, Freddy? Estaba muy preocupado Sí, muy preocupado Estabas aquí durmiendo Echándote una siesta Así que te preocupa o nada Creo que algo no va bien Sí, no Te veo un poco mal La verdad Sí Ayúdame a llegar a mantenimiento y piezas ¿Cómo llegamos ahí? Está debajo del escenario principal Normalmente Usa el ascensor para bajar después de cada concierto Es el único modo que conozco de bajar Vale Pero nosotros vamos a bajar por aquí Vale Esta parte En el directo que hice Me costó un montón Esto hay que hacerlo con cuidado Sin que nos vea Roxy Cada vez que digo sin que nos vea alguien Nos ve ese alguien Así que Que no nos vea Roxy, por favor Corre, 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 corre Bien, bien, bien Ok Nada más Vale Como nos vea alguno de estos robots Estamos literalmente muertos O sea No se puede hacer nada Yo no me voy a arriesgar Yo voy a ir poco a poco Ok, ok, ok ¿Ya te vas? Genial Vale Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Vale Venimos por aquí Aquí no hay nada creo Así que seguimos Y creo que ya hemos llegado Y vale Ahora tengo que encontrar El pase del backstage Seguro que aquí hay como un montón de secretos y eso Pero todavía la gente no ha hablado sobre esto Bueno Vale Backstage pass Ah, vale Creo que es eso de ahí Venga Dámelo Vale Pase del backstage Genial Ahora venimos por aquí Voy a recargar mi linterna Mientras bebo agua Va, hay que mantenerse hidratados Vale Y ahora sí vamos a venir por aquí Ay ¿En serio Monty sigues ahí con tu crisis mental? ¿Tu crisis emocional? O sea, yo la estoy superando poco a poco Un poco igual que tú Pero bueno Vale Y ahora venimos por aquí Y esperamos hasta que Freddy nos diga que tenemos que hacer Ah no Primero tenemos que Abrimos El pase de seguridad ¿Hay algo más aquí dentro? ¿Qué es esto? Parece muy Antiguo ¿Dónde estás? Oh, míralo Mírala Roxy Vale Hay que ver las cámaras de aquí Y ver qué puertas hay que cerrar Y qué puertas hay que dar electricidad ¿Sabes? Y al mismo tiempo hay que ver cuando Freddy esté en una de estas pantallitas Y darle a estos botoncitos de aquí Y después saldremos por aquí Bueno, nos ayudará a escapar Freddy Nuestro amigo Sí Cuando te vea haciendo así, saludando Vale, le doy al botón Genial Ah, vale, aquí ves Aquí está saludando Entonces le tengo que dar a este botón Ya le he abierto la puerta Venga, sí, corre Eh... Oh Vale, está golpeando a esta Le doy aquí Le doy un shock Se lo merece Y esta le está dando a la de la guitarra Ok ¿Ves? Le hemos dado un shock ahí Ahora, ¿dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Freddy, ¿dónde estás? Ah, aquí Vale Te doy al botón Pasa Venga ¿Estos se van a quedar ahí mirando a las puertas o les van a golpear? Para que pueda darle el shock Oh, oh, ahí va ¿Veis a Roxy? Vale, hay que darle aquí ¿Dónde estás Freddy? Que te escucho, pero no... No te he visto Ah, aquí, vale Oh, oh ¿Dónde? Ah, aquí, 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 aquí Que sí Que no te quejes O sea, tú estás golpeando Pues eso es lo que te pasa Te lo mereces Vale, vamos por aquí Le abrimos Venga, pasa Ah, acabas de... Muy normal, eh Acaba de atravesar toda la puerta Roxy está ahí descansando Y este también está descansando Vale Ahora creo que es por aquí, ¿no? La próxima Ay, míralo Lo he adivinado Venga Se supone que ya deberías pasar, eh ¿Sí o no? Oh, mírate Oh, Dios mío What? Nunca había visto eso Freddy Me ha salvado Ay, Dios mío También tienes una cara de pelotudo Venga, dame un beso Vamos Voy a guardar antes que nada Para no tener que volver a repetir la parte Y ahora, venga, Freddy Vamos, rápido Eso es lo más rápido que puedes ir Vale Ok No te juzgo Que te han hecho daño Lo que sea Subimos por aquí Y ya estamos en el show Vale, se supone que ahora Los sistemas están fallando Ve a la cabina desunida En el balcón de la tercera planta Vale, ahora tengo que ir ¿Veis ahí arriba? Donde pone prices Que hay como un sitio para poner música Hasta ahí tengo que ir Genial Vayamos ¿Qué hora es? Por cierto No sé qué hora es Oh ¿Qué pone? Eh, usa la pila de cajas Para encontrarte con Freddy Eso ya lo he hecho Usa el disco en la cabina de sonido Para activar el escenario principal Ok ¿Por qué no me ha marcado esto? Esto ya lo he hecho Pero bueno Ok Vale, tengo que ir hasta ahí arriba ¿Dónde? Qué susto, pelotuda del culo Y como esto está tapado Tengo que Oh, me lo estás diciendo en serio Pelotuda O sea, venga Distracción 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 ¿No te distraído? ¿Sí, no? Wow Mira que eres tonta Vale, no, no, no Corre, 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 corre Dios mío, corre Me importa un culo si estás cansado O sea, si te está persiguiendo un animatrónico diabólico O asesino Te importa un culo si estás cansado Sigues corriendo Vale, ahora corre ¡Ay, no, 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 no! ¿En serio? Dios mío Ala Corre Distracción Distracción Eh, te he dado distracción Otra distracción Te he dado distracciones Pelotuda Eh, eh, eh No, 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 no Por favor Por favor Corre, corre Dale, dale, dale ¿Ya he puesto el disco? ¿He puesto el disco o no? Oh my God Oh my God Me va a agachar, me va a agachar, me va a agachar ¿Dónde está, chica? Estaba por ahí ¿No he puesto el disco? Se supone que... Vale Ah, que tengo que quedarme apretando, claro Tengo que mantener Vale, ya he puesto el disco Ahora se supone que los hologramas están por ahí ¡Ay, mira, qué bien! ¡Wow! ¿Te imaginas que esto de verdad existe? Sería increíble Vale, y ahora hay que volver Sin que me maten, claro Pues no, va a ser muy gracioso Tengo que tener más cuidado con los Staff bots estos, eh Porque, Dios mío Me pillan cada dos por tres ¡Ok! Bueno, Freddy Ya he vuelto Así se hace, Superstar Solo tienes que darle al botón ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Miradles! ¡Ay, sí! ¡Qué bonita vista tengo desde aquí abajo! Mejor no mire ¡Oh, no! Eh, ¿te puedes ir un poco al orto? ¿Te puedes ir un poco al orto? Venga, cállate Eso Son casi las tres Corre, corre, corre Freddy, por favor Corre, eh Vale Y ahora va a pasar... Bueno, no voy a hacer escuilla Me meto sin Freddy Porque... ¿Dónde está Freddy? Ah, se lo llevan Llévatelo, a mí no me importa Bueno, en verdad sí Me cae bien Freddy, no Que yo no me quería recargar Encima se lo lleva aquí dentro Y yo todavía no puedo pasar Freddy, ¿me oyes? Freddy está ahí Tengo que sacarlo de ahí Vale Y para eso tengo que hacer Todo lo de los endoesqueletos Pero no lo voy a hacer todavía Esto lo vamos a guardar Para la siguiente parte Porque... Sí, lo voy a dividir como en tres o dos partes Ya veré Y sí, ahora solo nos falta Lo del endoesqueleto ¡Oh, Dios! ¿Sabes lo que sí voy a hacer? ¡Quítate la cabeza! Y bueno, seguiremos en la parte dos Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Estas son todas mis redes sociales Y mis otros canales Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye, bye!